Y como siempre me contrata y dije, ay, voy a componer. Como estaba animando mi canción, mueve la cabeza, la trompeta, me ha rechazado, bebe que la vida es breve. Yo creo que dije, ya es hora de componer. Luchito, ¿a ti te gusta el chupetín? Sí, te gusta. Diego, ¿a ti te gusta el chupetín? Depende del sabor. ¿A ti te gusta el chupetín? ¿Por qué lo has pensado tanto? Vamos a ver en la siguiente nota a nuestra gran Susi Díaz, que nunca deja de sorprendernos. Porque después de sus grandes éxitos musicales, como por ejemplo, mueve la cabeza, que te mueven en fiesta, o por ejemplo, ese chico de ahí, ya tú sabes lo que sigue. Bueno, ahora resulta que lanza canción y se llama Chupetín. Para ti. A ver. Susi Díaz está imparable. La icónica mami de Florcita nos presenta en exclusiva su nuevo hit, el chupetín, que promete convertirse en el tema del momento. Sí, va a salir en mi película, el chupetín, tin, 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 tin. Bueno, no soy Karol G, pero soy Susi Díaz. Susi Díaz. Susi Díaz, sí. Hay una empresa que siempre me contrata, y como siempre me contrata, yo dije, ay, voy a componer. Como estaba animando mi canción, mueve la cabeza, la trompeta, me ha rechazado, bebe, que la vida es breve. Yo creo que dije, ya es hora de componer. Entonces voy a componer el chupetín, tin, tin, el chupetín, tin, tin. Es rico de principio a fin. Entonces, y me salió la composición, y dije, ya, ahorita estamos grabando el videoclip, entonces va a salir en la película en primicia. A sus 60 años, se sintió una mujer plena y realizada. No quiere saber nada sobre el amor. No le da chance a Cupido. Ahora, no quiero tener ninguna pareja a mi lado para poder dormir tranquila y me dejen dormir. Pero ahorita mi perrito no me deja dormir. Mi perrito chique tiene 20 añitos. Ya le compuse una canción, ya más adelante lo también le daré en primicia. Mi perrito es el único perro que me dura 20 años, es fiel y no me abandona, y está viejito. Empiezo mi cumpleaños 60 con bastante movimiento. Me muevo todo el día, pero a la noche ya no me muevo. Quiero solamente ir al sobre a descansar, porque ya, mira, ya el cuerpo no da mucho. Si me cuentas que ya para celebrar ya no da, ya no da la noche. No, ya no, solamente cumplo con los trabajos, las agendas, las giras. Y bueno, estar siempre alegre, ver la vida con alegría, ¿no? Cumplirá diversas actividades tras el estreno de su película. Tiene preparadas algunas sorpresas en los cines del país. Con la mente y con la boca, decretar que todo va a ser un éxito y no dudar, porque si duda la friega, no dudar. Y yo lo he hecho con mucho cariño, un pedazo de mi vida, mi paso en el Congreso. Con el medio que todo va a venir de rojo. ¿Te imaginas todos los cines llenos de cines? La gente invita, pues no hay que decirlo. Sí, invito a todo el público. Desde el 26 de octubre en todos los cines, suce una vez en el Congreso y me voy a aparecer en cualquier sala. O sea, la puede ser del cono norte, cono sur o de repente por el Callao, me voy a aparecer en vivo. No para Susy Díaz, qué bárbara, ¿no? Está en plena película, además se lanza con esta canción. Ya saben, apoyen a nuestra querida Susy Díaz, que además dice que si van a ver la película, ella se puede aparecer en cualquiera de las salas. Imagínense lo divertido que va a estar eso, así que vayan. ¡Gracias!